Padre Ritmo, que estás en la salsa, salsificado sea tu nombre. Oye, que me agarren esa negra, y que le pongan la negra, DJ Vampiro. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más, nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera. Por eso ya te conocen donde quiera, tu nombre ha sido un recorte que guardé, y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más, nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor, tu amor es un periódico de ayer. ¡Llévatelo! ¿Y para qué leer el periódico de ayer? Oye, noticia que todos saben ya, que a Dios no quiero leer. ¿Y para qué leer el periódico de ayer? Mira, tú no serviste pa' nada, mami, en el olvido yo te eché. ¿Y para qué leer el periódico de ayer? Anda, 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 camina, apártate de mi vera, apártate de mi lado. ¿Y para qué leer el periódico de ayer? Tú eres el diario, la prensa, radio, ven pa', radio, ven pa'. ¡Anda! Con el ritmo en la sangre ¡Vampiro! ¿Y para qué leer el periódico de ayer? Oye, tú eres noticia que todos saben ya, que a Dios no quiero leer. ¿Y para qué leer el periódico de ayer? Que tú, que tú no serviste pa' nada, mami, en el olvido yo te eché. ¿Y para qué leer el periódico de ayer? Anda, camina, apártate de mi vera, ya, ya, no te quiero ni ver. ¿Y para qué leer el periódico de ayer? Tú eres el diario, la prensa, radio, ven pa', radio, ven pa', radio, ven pa'. ¡Vuelta allá! Padre Ritmo, que estás en la salsa, salsificado sea tu nombre. Padre Ritmo, que estás en la salsa, salsificado sea tu nombre deoot. ¡Gracias!